Hola, soy Ángelo Enríquez, futbolista. Entreno duro y me esfuerzo día a día para ser mejor y brindarle goles y alegría a todo el cine. Pero eso no basta. Además debes observar una alimentación sana. Consumir lácteos todos los días es el mejor aporte de energía, proteínas, vitaminas y minerales. Bueno Ángelo, esto es mucho más simple. Toma un buen desayuno con leche, a media mañana un rico yogur y en la tarde un quesito de refuerzo. Y tira los penales adentro. Consume lácteos tres veces al día.